Nunca imaginé que iba a poder Llegar a este nivel Y abajo yo empecé Mucho tiempo yo le batallé También me la rifé Me supe defender Y aquí estoy Soy el señor pa' mi gente Aquí sigo siempre al frente Preparados para actuar Fui muy amigo de Arturo en botas blancas Y con Alfredo su hermano Sigue firme la amistad Por ellos protegemos bien el imperio Ocho mos hasta el final Me gusta mucho la tranquilidad Tripular por la ciudad Para todo controlar Y si hay tiempo para festejar Nos damos un relax Hasta ver el sol clarear Y aquí todos Y aquí todos Siempre muy bien repartidos Con los radios bien activos Para cualquier situación La experiencia la adquirí La experiencia la adquirí por el camino Y con el mejor equipo Listos para trabajar Siempre a la orden Para cuidar el terreno Ocho mos hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!